pero hay la justicia en presentar su banda no es policía que lo tiene que presentar entiende para que te mames un huevo y no hable mierda no porque presentárselo aquí hay vez está preso coño también usted coño los militares van cuánto ministro está bien pero un federal aquí vale más un federal entra aquí y ve si los papeles presentárselo aquí está preso pero no es un policía en el sentido de la palabra de aquí si está metido clandestino aquí no quiere entender tiene que ir a la autoridad y presentarse como pedera enseñar que anda buscando a ese señor entiende entonces ya arreglan él si le ponen policía o dos para que lo asista y va entonces cuando le dan el papel para venir a buscar a la persona va con el policía que lo cogen preso donde sea amor entonces como te dice cucuyo entonces porque no puede actuar sólo aportaba total en chile entonces aquí viene un día de artí que tienen un tratado aquí y vienen sin nada y pasar por aquí ya me coger a fulano preso no es así pero cuyo me dice que un federal es más como no quiere entender y más que el presidente a los estadounidenses y coger a cualquier cosa verdad mire coño el presidente tiene que tener un pasaporte coño y decir cuántos militares van y cuánto ministro van y de allá para acá también lo que haría para acá no es lo mismo porque ya expuso los credenciales ya se va para su casa viene para acá si viene alguna gente y se lo viene a llevar no se lo lleva tiene que haya la autoridad de presentarse ante la autoridad de enseñar los credenciales y enseñar quién anda buscando tiene que ir a dónde para hacer eso ellos tienen que acudir a la autoridad a la presa una tradición volvemos a la misma coño yo tengo eso en mi casa hijo de la gran puta yo lo he visto más que tú yo he visto aquí cuando han venido a buscar gente en el parquecito y andaban con un teniente de la policía pero yo quiero saber yo quiero saber si no presentar si ven aquí no no pueden hacer ya yo vine porque es que presenta la credencial y eso es lo que ni tú ni el otro me entienden yo lo estoy entendiendo para yo para que para agraer para arrojar luz sobre esto cuando se va a ser una tradición Como usted dice que sabe Explíqueme los pasos Que hay que dar para eso Pero escúchame Entonces vea, yo voy a estar y vea Yo voy a dejar hablar tranquilo Pero después usted tiene que quedar Yo voy a hablar Llega el presidente y al procurador General de la república Tiene que ver con eso Y interior policía también, los tres Entonces cuando él enseña su credencial Que lo enseñó Entonces le presta la colaboración Para él agarrar a esa persona Pero si no presenta los credenciales No puede venir aquí, yo soy un federal A la policía Pero el ministro interior y policía tiene que firmar Tiene que ver con eso Tiene que firmar Tiene que ir primero, le dijeron Tiene que ir primero, obligado Tiene que saber Ya usted habló, ve, yo me quedé calladito ¿Verdad? Para arrojar luz Y el último día que tú hablas conmigo Por primera vez Última vez Sí, conmigo vas a hablar Tú hablas de yuca, de guineo Yo quiero aprender una cosa y no puedo Ya de eso no vamos a hablar Tú llamas al federal Tú llamas al federal Ya él habló y yo me quedé callado Lo dejé que él hablara y no interrumpí Ahora me toca a mí Ya él dijo Habla todo lo que tú quieras Ya él dijo su parte Habla todo lo que tú quieras Yo aprendí una parte de él Exactamente Te voy a decir esto Y te lo voy a decir aquí Alante todo Cuando yo hable O cualquier cosa No trate de cuestionarme Porque te voy a estar Mío, con lo que yo quiero aprender La parte de ella Yo aprendí la parte de usted Ya terminé Ok, ya está bien Ya usted habló ¿Verdad? Bien ¿Me toca a mí? Cada vez que ven aquí Hay una benevolencia Tengo una discusión contigo Entonces Y esta va a ser la última La última Y te lo está hablando un hombre, coño Digo, pero me quiere enseñar algo Sí, te quiere enseñar Yo no me acuerdo No, yo no te voy a enseñar Yo Que te enseñe cuando yo no esté Yo voy a ¿Entendiste? Cuando yo no te te enseñe Yo voy Yo no soy un maricón Ni soy un pendejo Te lo digo a ti Para que te prepare No, será su sobrino Yo Te voy a aplicar A su sobrino Tú eres malo Porque yo quiero aprender Yo soy mal No, no Aprende Que tú aprendas A mí mismo Me gustaría que tú aprendieras Pero eso Que tú lo aprendes Es que soy yo Cuando llego Cuando me une otra Es que yo llego Yo lo aprendí, viejo Ok Ahorita usted no falte nunca Pero usted falte Ahorita Y quedé estatado Ahorita está usted callado No, yo estaba preguntando Antes de venir Estaba preguntando Oye, claro Estaba no hablando ¿Sabes qué soy yo? Estaba por ejemplo Hablando de eso Es que Dios es un pendejo No, ¿por usted qué? No, viejo No, viejo Yo tengo la ley de marcha Aquí, veja Y todo y puede para cualquier cosa Así como tú me ves No, papá No, papá A mí me gusta saber Esos pasos Tú sabes Como yo tengo amistades Que son de esa liga Me gusta saber Usted sabe Para eso no se puede Encojonar De viejo Ahora que yo veo Porque, eh, eh Esa vez no cuesta Claro Y si yo sé Mejor Pero yo no soy un pendejo Desde que yo veo Estoy con la tonina Ya Ahí ¿Usted no le enseña a mí? No Este enseño Cualquiera Tú me oyes a mí Pero el sistema es Que cuando yo vengo Encuentro No me quiere entender No, viejo Que usted no puede incomodar Me puede ser incomoda Porque hay que hay cosa Yo me incomodo ¿Sabes qué? Ahí en mi casa Le pone a llamar al federal Y a decirle cosas Ey Oye, que yo me pongo a llamar al federal Él llama al federal Y le dice Mira, federal Él dice que tú Yo te digo Que él dice una cosa Que no es Mentira Entonces que yo digo Una cosa que no es El presidente Está hablando del federal Ahora yo lo que él le voy a decir algo a usted Aquí, aquí Viene un federal Y van para un lugar Y van para un lugar a entrar Y más fácil Dejan afuera Hay policía Y dejan entrar Hay federal Y yo creo que no Porque un federal Un federal Es más grande Que un policía Yo me voy a decir Es respetado Un federal Es un mamagüevo Alante mía Es un mamagüevo Vaya y diga No es más que un policía Yo creo que sí No es más que un policía Sí, bien No Son militares los dos Pero el federal Está más que un policía El federal ha estudiado Y el federal ha estudiado Y el federal ha estudiado Aquí hay militares preparados ¿Ah, ah, ah, al militares preparados? Para callarlo ahora No me voy a callar nunca ¿Es igual Que me callen? Me mato ¿Por qué de la academia Está hablando tuyo? No Porque yo sé más que tú Ajá Pero entonces ¿Quieres ver que yo sé más que tú? Pero ¿y por qué está hablando? ¿Qué? ¿En la academia sale preparado? ¿Cuál es preparado de los Trujillos? Yo no sé Dímelo ¿Qué sabe? Más que tú Digo ahí Ya para que te calles No hablemos más Dígalo ¿Cuál era el de los Trujillos? ¿Cuál era para yo saber? 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 ¿Yo va a decir? Sí, ahí solo Para que te vean Dígalo Dígalo Para yo aprender Yo le voy a decir A él Porque sé que tú no lo sabes Y no quiero decirte el ducho Que yo tengo en la boca Mira El más preparado Llamaba El Se calle Ya no tiene calabre ¿Veslo ahí? ¿Veslo ahí? ¿Veslo ahí? Pero no me guste Ahí ¿Y el otro El segundo ¿Cuál era? El segundo Era Rafael Trujillo Que era de carrera Pero el otro ¿Era atlético? ¿Era atlético? de carrera que estudió de la academia de la justicia presenta su banda no hay policía que se lo tiene que presentar entiende para que te mames un huevo y no abre mierda no porque está preso si no presenta los credenciales es lo que quiere aprender mira déjeme intentar otra vez volver a llamar no llame a ningún hijo de su maldita madre para que tú vas a llamar para que te caiga que no aquí estamos debatiendo un tema sobre la extradición sobre la tradición entonces yo quiero que usted sobre sobre la extradición de una persona entonces hay una persona que está herrada aquí yo quiero el uterario y yo quiero que usted arroje luz en cuanto a eso como es como el procedimiento de eso aquí estamos con una persona ilustrada que sabe tiene mucho conocimiento de la extradición para que no se hace la solicitud de extradición la solicitud de extradición le hace la solicitud de extradición a través de la suprema corte de justicia